Suscríbete para estar informado. No olvides escribir tus deseos y opiniones en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta. Can Yaman, quien continuó su carrera en Italia después de la serie de televisión Mister. Gruon. Recibió un premio del Festival de Cine de Monte Carlo. El actor, que interpretará un papel en la serie El Turco. Que próximamente se emitirá en Disney+. Esta vez se ha hecho un nombre con sus proyectos de ayuda social. Yaman, que ha firmado numerosos proyectos con la asociación Neck and Yaman for Children. Que fundó para ayudar a niños en apuros, recibió el premio de ayuda social en el festival. El guapo actor compartió su felicidad con sus seguidores en su cuenta de redes sociales y dijo. La pasé muy bien con tanta gente maravillosa en Monte Carlo. Me siento honrado de ser recompensado por mi iniciativa. Que comencé con una buena motivación. Can Yaman, que se acercó a los niños enfermos y necesitados con la asociación Can Yaman for Children, que fundó, recibió el premio al actor internacional que otorga mayor importancia a los proyectos de responsabilidad social. El guapo actor voló en helicóptero de Roma a Mónaco para recibir el premio. Can Yaman se hizo un nombre con el atuendo que usó en la ceremonia de premiación. La famosa actriz usó ropa especial preparada por Dolce Gabbana para ella durante el festival. La marca también compartió la ropa del famoso actor en su página de redes sociales. Continuando su carrera en Italia por un tiempo. Can Yaman completó el rodaje de la serie Viola Come y Ele Mare. Que se transmitirá en Canal E5 en las últimas semanas. El famoso actor, que firmó con Disney Plus, se prepara para la serie El Turco. Que se rodará para la plataforma y compartirá protagonismo con una actriz extranjera. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Mano Ercel. Han de Ercel nació en 1993 en Balikesir. Van Dirma. Continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes Mimar. Sinan. Comenzó su educación en el taller de actuación Tresmota en 2011 a 2013. Y simultáneamente trabajó como asistente de teatro en Tijatro Kedi. Han de Ercel participó en la competencia Miss Zilly Baliton of the World celebrada en 2012 y quedó. En segundo lugar en esta competencia celebrada en Azerbaiyán. Han de Ercel. Comenzó a actuar en la serie de televisión, Crazy Dershain University, en el 2014. Mientras interpretaba al personaje, Selin Karahanli, en la serie de televisión, Lifetree, en. En 2014, interpretó a Idil Firat, Fikret Kuskan, Onur Sailak, Ozge Osberg, Kenan Bal. Han de Ercel interpretó al personaje de, Selin Gilmaz, en la serie de televisión, Girls of the Sun, en 2015. El elenco de la serie incluye nombres como Emre Kinai, Ebrí Malasia, Kanat Epar, Tolga Saritas, Berkatan, Mirai Akai, Sarpkan Koroglu, Burku Osberg, Sarper Arda, Meltem Gulens, Teoman Kumbarazibasi, Fundaylan. Entre 2017 y 2020, continúa su educación con el taller de Chubuk Grey Tuigur. El entrenador de actuación Merve Tashkan. El director entrenador de teatro Ibrahim Sisek. Serie de TV protagonizada por Han de Ercel. Llamas a mi puerta. Eda Yildiz, 2020. Aziza, 2019. Jalka, Mude Akai, 2018. Perla Negra, Hazal, 2017. El amor no entiende. La vida es larga Sasilmaz, 2016 a 2017. Chicas del Sol. Selin Gilmaz Mertoglu, 2015 a 2016. Árbol de la vida. Selen Kara Hanley, 2014. Crazy Dersain en la universidad. Meriem, 2014. Salikusu, 2013. Zahaid. Ramadán Tártaro, 2013. Estoy muriendo. Aman nació el 8 de noviembre de 1989 en Suadille, Estambul. Como el único hijo de su familia. Su padre se llama Gubben Yaman. Cuando tenía 5 años, su madre y su padre se separaron. Su abuela es Macedonia. Su abuelo es de Skopje Pristina y Ascendencia Yugoslava. Después de completar la escuela primaria y secundaria en Vilfen College. Completó su educación secundaria en una escuela secundaria italiana. En el último año de la escuela secundaria, se fue a Ohio en los Estados Unidos. Con el programa de intercambio de estudiantes. Después de la secundaria, estudió en la facultad de Derecho de la Universidad y Editepe con una beca. Se graduó en 2012. Mientras aún estaba en la universidad. Fue a Washington con un programa de intercambio y tomó clases de Derecho. Después de graduarse de la facultad de Derecho, realizó una pasantía obligatoria de un año. Al final de su pasantía, trabajó como abogado durante 6 meses a principios de 2014 en una. Firma corporativa de renombre mundial llamada Pricewaterhouse Coopers. Se metió en este trabajo como resultado de que la gente a su alrededor le decía a Kahn Yaman que. Fuera actor, que se convirtiera en artista. Kahn Yaman recibió formación actoral de Kunit Sajil. Jugador de baloncesto con licencia y también interesado en fútbol, guitarra, piano, batería. Tenis de mesa, rafting, badminton, habla turco, laz, italiano, inglés y alemán. Comenzó a recibir formación en danza porque creía que contribuiría a su actuación. Mientras interpretaba al personaje de Bedir en la serie de televisión, Gonul Isleri, dirigida. Por Turcanderia en 2014, Ben Uyildirimlar, Selma Erges, Timusin Esen, Sinem Kobal, Firat Selik, Sesa y Aydin y Kahn Yaman jugaron juntos. En 2015, interpretó el papel principal con Aselia Topaloglu en la serie de televisión, Inadina. Ask, dirigida por Osman Yavas. En 2016, interpretó al personaje de Tariq en la serie de televisión, Which We Didn't Love. Protagonizada por Selen Soider, Kahn Yaman, Zengiz Boscurt, Altan Erkekli, Gul Onat, Bulent Sakrak, Metap Bairi, Deniz Oral y Beysel Dicker. En 2017, asumió un papel en la serie de televisión, Dolunay. Ahora es el año 2018 comparte el papel principal con Demetos Demir en la línea llamada Erkensi. Kuz, que comenzó en. Obras de teatro. La obra de teatro histórica turca llamada Fake Helen dirigida por Rauf Altintak. La obra llamada Confusion in the Moonlight dirigida por Barlam Nicolache. Obra azul dirigida por Aykut Goker. Conversaciones surrealistas de Hayvedan. Goe Kler Goe Gerings. Películas y series. Actor. 2018 Early Bird. Candy Beat, serie de TV. 2017 Luna llena. Ferit, serie de TV. 2016 A quien de nosotros no le gustó. Tarik, serie de TV. 2015 Inaznana Ask. Yali Naras, serie de TV. 2014 Asuntos de Gonul, Bedir, 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 serie de TV. Gracias por ver el video